hola qué tal cómo estáis hoy tenemos un vídeo muy cortito es un vídeo de nivel básico y lo he hecho porque he tenido a tres o cuatro personas que me han estado preguntando por unas fotos que publiqué en mi segunda cuenta sabéis que tengo otra cuenta en instagram que es paco branding no es la de paco la cid y esa cuenta está dedicada al público más generalista y al público profesional tengo varios clientes que se dedican a la arquitectura o al interiorismo a la construcción y trabajando para ellos hago bastante las de fotografía de espacios interiores de arquitectura y algunos de vosotros la conoceréis o habréis visto algo parecido pero si no pues podéis ir tanto a mi website como en paco branding punto como en paco branding en instagram perdón y ahí lo podéis ver entonces la pregunta que tenía era cómo consigo que un espacio esté bien expuesto tanto en exterior como en interior son las fotos que podéis ver normalmente pues tanto en hoteles o en catálogos de viajes o simplemente en revistas de construcción donde ves el exterior perfectamente iluminado pero también el interior se ve bien no entonces os voy a enseñar cómo lo hago yo y hay varias maneras de hacerlo una manera la más compleja y la más trabajada por decirlo de alguna manera sería pues iluminar con flash y hacer varias exposiciones pero siempre vamos a tener que contar con con eso con varias exposiciones entonces os voy a contar la manera más sencilla en un ejemplo muy rápido lo vamos a ver aquí y bueno me acompañáis ahora en la pantalla y como podéis ver estoy abriendo ahora lightroom vamos a ver perfecto y bueno aquí tenemos más o menos el espacio o el catálogo donde trabajo una de las últimas una de las últimas sesiones que hice verdad entonces aquí veis más o menos como como trabajo todo básicamente plantar la cámara en el trípode y exponer varias veces hay veces que sí que expongo con flash y que trabajo con el flash para rellenar diferentes espacios y conseguir una exposición exactamente como la quiero pero en muchos casos lo que hago lo que hago es simplemente cubrir ese rango dinámico cubrir esa diferencia de exposición entre el exterior muy iluminado y el interior muy oscuro con diferentes velocidades de exposición y siempre intentando mantener la misma apertura entonces a lo mejor disparo con una apertura muy cerrada estamos hablando de 13 11 más o menos siempre enfocando al mismo sitio por supuesto mantener el mismo balance de blanco siempre y una vez que lo tenemos pues venimos aquí y vamos a irnos a por dos fotos que he elegido hace un momento entonces donde las tenemos tú 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 vamos a buscarlas por aquí y más o menos pues vamos a elegir estas dos que tengo verdad tenemos estas dos y vamos a compararlas ah perdón muy bien esta y esta ahí perfecto ahí está muy bien y ahí las podéis ver entonces veis que tenemos si exponemos al exterior vemos la calle perfectamente pero todo el interior pues está evidentemente muy oscuro si exponemos al interior tenemos la calle pues totalmente quemada entonces en este caso lo voy a hacer solamente con dos fotos hay veces que podemos trabajar con varias exposiciones y mezclar cuatro o cinco fotos y crear máscaras más complejas pero para hacerlo de una manera más o menos rápida y explicaroslo pues esto es lo que haría a lo mejor me voy a la que tengo bien expuesta desde la parte interior y voy a hacer una voy a trabajar la exposición con una radial con la herramienta de ajuste radial que tenemos aquí directamente vamos a poner esto a cero ahí está muy bien y entonces exponemos un poquito más arriba subimos las luces altas subimos un poquito las sombras un poquito los blancos y relleno un poco vale si quiere algo más pues puede levantar las sombras un poquito más los blancos un poquito más listo entonces ahí dejo esa imagen ya hecha y ahora me vengo a la otra y de la otra lo único que me interesa es la ventana así que en esta no voy a tocar nada ok ya tenemos es exactamente la misma imagen la única diferencia es la exposición una vez que tenemos esto lo que voy a hacer es llevarme las dos fotos a photoshop ahí las tenemos las llevamos a photoshop y una vez que las tenemos aquí lo único que tenemos que hacer es echar una imagen justo encima de la otra aguantamos shift cuando arrastramos la imagen y ahora vemos aquí las dos capas una foto y la otra listo lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear una máscara para respetar toda la exposición que tenemos en el exterior sin ningún tipo de pluma le damos un cero al degradado de la selección ajustamos a un lado y hacemos una selección de precisamente la ventana ¿qué es lo que más tengo que cuidar aquí? pues la parte que más tengo que cuidar es precisamente al hacer la foto tener cuidado de no tener bordes demasiado complejos de no tener por ejemplo plantas árboles cosas en el interior que se mezclen con la ventana y que me vayan a complicar mucho la selección de la imagen porque todo ese tipo de objetos que son muy complejos y muy difíciles de recortar luego lo único que acaban es dándonos problemas entonces bueno aquí lo estoy haciendo de manera más o menos rápida para que veáis pero básicamente una vez que estoy aquí veo la imagen completa y aprieto el botón de crear máscara y listo hago lo mismo para cada una de las ventanas entonces me puedo venir a cada una de las ventanas por ejemplo aquí tendríamos uno de esos problemas que son las bombillas entonces de momento vamos a ver qué tal quedan pero hago la misma selección en la siguiente respeto todo lo que hay o recorto toda la selección de la ventana relleno de blanco sobre la máscara y listo entonces todo este tipo de cosas las retoco luego por ejemplo puedo simplemente venir hasta esta bombilla recortar y darle y luego venir a seguir retocándolo un poquito y reginar ese tipo de selecciones si quiero y básicamente ahí lo tenemos una vez que tengo esto ya se trata de ir ajustando los degradados los tonos las luces altas en fin lo que quiero dentro de cada una de las imágenes por ejemplo puedo crear una selección ahora por ejemplo tengo las dos ventanas ya veis y luego el resto pues entonces en el resto si quiero un poquito más de exposición puedo por ejemplo traerme una foto que he expuesto con mayor luz en el interior para recortar el techo y entonces el techo queda expuesto con otro tono puedo simplemente venirme a esta misma imagen y voy a hacerlo aquí de una manera un poquito bruta para que lo veáis pero puedo venirme y recortar o seleccionar todo el techo y entonces subir los niveles para que el techo se vea un poquito o bastante más expuesto entonces esa es la idea la idea es crear diferentes exposiciones y luego ir creando máscaras en distintos sitios que te vayan a permitir exactamente exponer o tener la exposición que quieras es imposible para el sensor de una cámara el manejar la diferencia en rango dinámico y en exposición que existe entre la luz en exterior y la luz en interior o sea la cantidad de pasos es elevadísima entonces todas las fotos que veáis en las que veáis ese tipo de exposiciones están hechas de esta manera todas las que veáis conmigo donde veáis pues que desde el interior se ve muy bien pero luego el exterior también se ve muy bien iluminado está hecho de la misma manera así que bueno espero que espero que lo hayáis encontrado interesante este es un concepto bastante básico en fotografía pero hay mucha gente por ahí que a lo mejor pues todavía no lo ha trabajado tanto así que bueno si tenéis cualquier duda cualquier consulta como siempre pues podéis decírmelo por aquí y encantado de ayudaros cuando pueda recordaros para la gente que está en España o en Europa tenemos el taller en Ibiza el 5 de octubre quedan 4 semanas me parece que quedan 3 plazas disponibles entonces bueno si tenéis cualquier pregunta o estáis interesados podéis verlo por aquí en el website que os dejo aquí debajo o escribirme a paco arroba pacoalacid.com y os mandamos toda la información un saludo y nos vemos pronto chao chao y nos vemos en el próximo video